que tal muy buenas noches a todos bienvenidos al programa sobre la net hoy lunes 13 de enero saludos a toda la gente que se conecta en vivo para ver el programa sobre la negra está la llama también que acaba de llegar de bogotá sí así que muchas gracias a toda la gente que como bien lo dice toni ya se está con digamos convocando con nosotros a este programa súper especial saludos a charlis que nos dice saludos de parís asumo que es parís francia y no parís latina sí comprando comprando ella bueno vamos a empezar toni cuáles son los titulares de hoy los titulares creo que tenemos una cosa pero hoy día estamos faltas de producción así es un saludo para dedicar los que son payas bueno hoy vamos a hablar sobre tenemos declaraciones de paco robás que las digo para un medio amigo que es conexión deportivas raúl hernando al que le mandamos un saludo así que hemos extraído digamos ciertas partes de esa entrevista y vamos a estar comentando las porque creemos que ha sido lo más importante claro también vamos a ver todo lo que nos dejaron los preolímpicos continentales no sé qué voy a hacer de mi vida siempre olímpicos yo tampoco hoy día me levanté y me sentía perdida no sabía qué hacer así es y además estar comentando la lnsb que ya vuelve sí y como tema final el joker el joker consiguió 11 nominaciones al oscar igualando a avatar y vamos a hablar todo aguante dice muchas gracias ya todos los que se están sumando hoy día en este programa que por este mes va a ser a las siete y media porque son en clase entonces es un poco más complicado pero solo por este mes gente lo prometo que llegó temprano ya llegamos hasta las siete de la noche pero ya para la próxima la próxima la vamos a conocer pero todo este mes siete y media siete y media pueden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla sobre la net estamos súper on fire con las redes así que síganos para enterarse de todos los pormenores sí y bueno habiendo dicho todos los anuncios para que nos vamos con el primer tema de la jornada que es habla Paco así es habla Paco que bueno como ya lo dijimos comentó algunos dio algunos alcances para un medio amigo que es conexión deportiva que le mandamos un saludo a Raúl por supuesto y estuvo dando ciertas declaraciones un poco polémicas creo yo algunas cosas que dijo más que nada sí bueno en realidad a mí me parece que hizo lo correcto al hablar porque no podía quedarse callado este es un momento en el que el silencio le había hecho peor tenía que explicar muchas cosas tenía que dejar muchas cosas en claro porque el preolímpico por donde lo veamos fue un fracaso sí fue fue terrible fue demoledor sí ya sabíamos que no íbamos a clasificar pero fue aplastante no ganar ningún ser entonces había que hablar y había que hablar claro y lo bueno es que Paco ha comenzado a hablar de cosas que no se hablaban cuántas veces ha dicho la palabra hablar ha dicho cosas que no se hablaban mucho en medios como por ejemplo la situación actual de Perú cómo están las jugadoras cómo él tiene que armar el equipo y dónde están las responsabilidades porque aquí no es cuestión de buscar culpables aquí es cuestión de buscar responsables quiénes son las personas responsables de que esto haya pasado y quiénes son las personas responsables de que eso no vuelva a pasar hervadas hemos sacado algunos extractos vamos a ver qué es lo que podemos escuchar bueno primero de nada entre tenemos cuatro extractos de la entrevista hervás que nos parecieron un poco lo más importante en el primero él habla acerca a ver si me complementa la idea acerca de qué y habla en nuestro primer audio en nuestro primer audio habla acerca del universo de la jugadora algo que se ha discutido durante muchísimo tiempo aquí en Perú porque no tenemos un universo de jugadoras grande cuando no tenemos un universo de jugadoras grande eso es lo que trata del primer aula vamos a escuchar lo que dijo paco hervás a mí tu estimación de 40 jugadoras es grandísima es decir no tenemos 40 jugadoras de ninguna manera que tengan perspectiva de rendimiento internacional hoy día no hay más nosotros tenemos un grupito mucho más reducido con el que hay que trabajar porque uno no puede ser ajeno a su realidad eso es lo que hay en Perú hoy día y con eso tenemos que trabajar porque esas son las jugadoras que en los próximos 10 años 15 años van a representar a Perú no van a aparecer más ahora otra cosa es que vamos a hacer con las que todavía no están ni siquiera ahí te estoy hablando jugadoras desde que empiezan hasta los 17 años 18 años ahí es donde hay que buscar el que cambien las cosas y el que cambien las cosas en esa categoría no va a tener rendimiento en el equipo nacional hasta dentro de 12 años 15 años el Perú tiene que tener paciencia con esos grupos ahora con las que nosotros tenemos ok pues con esas hay que buscar la mejor manera de que ellas continúen creciendo bueno volvimos volvimos aparecimos dos cosas muy interesantes que dijo Paco en esta parte y para todas las personas que están diciendo que tengo sonido extraterrestre siempre son así soy un extraterrestre muchísimas gracias por notarme no tenemos un universo de 40 jugadoras porque 40 jugadoras porque el número 40 esto es algo de Aparicio Aparicio es el que dijo que se podía llegar a 40 jugadoras y pues es algo que normalmente se intenta hacer en todas las selecciones así que no es algo descabellado no es un número descabellado normalmente las grandes selecciones del mundo trabajan con grupos de 40 y en categorías bases hasta mucho más claro normalmente tienes equipos de 50 jugadoras que luego son reducidas a 20 que luego son reducidas a 12 y bueno no tenemos 40 jugadoras no tenemos 40 jugadoras de nivel seleccionable si tú incluso juntas a todas las jugadoras de la liga nacional no son 40 jugadoras son inmen y eso que todavía no vamos a hablar de digamos del nivel que tiene la liga porque más adelante tenemos un audio que pasará más habla de eso pero si nosotros analizamos fríamente no hay 40 jugadoras en un proyecto adaptable para selecciones nacionales entonces con lo poco que se tiene se trabaja y realmente a pesar de que tenemos pocas jugadoras al no haber un proyecto para ellas sufrimos la fuga masiva de muchas de ellas como es el caso del equipo de natalia málaga que ya la mayoría o por lo menos un 30 por ciento del equipo ya se fue a eeuu o sea yo creo que se fue el 90 por ciento del equipo sí o sea un 50 por ciento ya se fue y el otro 30 está buscando cómo irse claro porque ese también es el otro problema que Paco hablaba durante este fragmento de la entrevista que no vamos a poder arreglar ese problema hasta dentro de 12 a 15 años 3 a 4 ciclos olímpicos y esto es algo muy importante porque nadie lo ha hablado nadie ha dicho que no tenemos un pelu que pueda jugar voleibol en este momento y aunque la gente me critique estamos a nivel de chile estamos teniendo un jugadoras que son buenas porque son buenas porque son talentosas pero que no tienen un proyecto de selecciones así que qué hacen juegan para mantener a su país y crear queremos crear jugadoras pero esas jugadoras no ven a dónde van a llegar así que simplemente se van es lo que le pasaba a chile hasta que llegó guillaume exacto o sea y es lo que le pasaba a colombia hasta que llegó marazulón exacto y es lo que pasó a argentina hasta que decidieron ponerse las pilas todos exacto porque el problema con ellos era que no se llevaban bien entonces Paco tiene muchísima razón me gustó su respuesta yo creo que fue muy clara en decir que también no es un tema que por todo el mundo mira mayores porque es ahorita el fracaso no es cierto el gran fracaso es mayores no pero realmente para uno para analizar por qué están estas jugadoras en mayores porque nos estamos quejando de que son malas de que son así y es porque por años no nos hemos preocupado de lo que pasaba atrás hemos vivido de una genera de esa generación desde el 2010 que está carla ortiz jugando voley o sea ya va a cumplir 10 años jugando en la selección mayor es más ya tiene más de 10 años porque ya estuvo en el clasificador de la patadita del pro olímpico del 2009 ella era parte del equipo titular entonces esa chica tiene 10 años en selección mayor tranquilamente y quién sabe cuántos más jugando voley tranquilamente puede llegar a 15 años jugando voley ya y es el caso de que se va a repetir en muchas o sea nos quejamos de que de repente mag y laura no hace bien las cosas o que ángela no reciba bueno prepárense porque no tienen nadie que les haga sombra atrás porque atrás no se está trabajando de la manera correcta claro o sea por aquí me están diciendo están comentando que hay un problema con los entrenadores que no tenemos entrenadores de nivel que con otros entrenadores antiguos se les veía a las chicas mucho más motivadas pero ahí va el tema o sea llega un punto en el que tienes que pensar si eres tú el equivocado o todo el resto del mundo exacto o sea tenemos que pensar que no va a ser un tema del entrenador si cambiamos el entrenador 12 veces en los últimos 4 ciclos olímpicos acá ponen como que no hay jugadora rosa valiente con ese peso no es seleccionable discúlpame rosita pero tú mejor que nadie lo sabes en este momento tu nivel no está para selección claro nos pregunto por las por varias luciana del valle nico la de una ircanesa valentina carrasco nayeli biche barbara diseño ahí salgí nico johansson ya todas ellas están en eeuu que es justamente el problema del que estábamos hablando que terminan su categoría juvenil y no en un proyecto de selecciones para mayores así que que les queda me voy a estudiar exacto es lo que habíamos dicho o sea nosotros perdemos esas jugadoras una fuga masiva no podemos contar con ellas ahora y aún así les voy a decir la verdad si las convocaran para este pro olímpico hubiéramos perdido igual porque encima son jugadoras muy jóvenes y ese recambio abrupto también golpea a las jugadoras miren lo que ha hecho argentina argentina tiene una mixura perfecta de juventud y experiencia colombia tiene lo que tiene hace 5 años lo que tiene es 2013 colombia tiene una buena generación exacto más adelante vamos a estar comentando acerca de colombia porque tenemos muchas cosas que decir y eso es lo que tiene colombia y es más o menos lo que tiene perú perú está viviendo de una buena generación y eso claro porque vamos a pensar en que está viviendo de una buena generación que es la generación de Ángela Leyva no estoy diciendo que todas esas jugadoras que han mencionado no sean seleccionables para mi todas son seleccionables todas son seleccionables el problema es que tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que está pasando estas jugadoras se van a Estados Unidos a jugar porque no hay un proyecto de selecciones y de quien es el trabajo de poner un proyecto de selecciones de una dirección técnica completa exacto el problema aquí es que no podemos trabajar si no tenemos una dirección técnica completa tenemos que hacer no no sé por qué la gente no quiere entender que Argentina y Colombia están mejor justamente por eso tenemos que pensar en hacer lo que hizo Argentina y lo que hizo Colombia una persona dirija todo exacto un entrenador que agarre todo claro que todo lo tenga bajo su control y que no venga fulanita a decir mira no yo entreno así porque así yo entreno y así yo sé mira si tú quieres entrenar así hay miles de academias miles de clubes donde puedes ir a entrenar así pero en la selección nacional se tiene que trabajar como el entrenador de mayores diga y lamentablemente no se está haciendo mira va más allá de eso también no solamente es el tema de los entrenadores todos tienen que estar en la misma página los clubes todos tienen que estar en la misma página exacto los dirigentes los preparados físicos los preparados de físicos los entrenadores los estadísticos los profesores de colegios todos tienen que estar en la misma página pero tú vas y le preguntas a dos entrenadores de dos clubes diferentes que es lo que piensan y te van a dar dos opiniones completamente distintas eso está mal si tú vas por ejemplo a Italia y tú le preguntas a tres entrenadores de tres clubes diferentes como viene la selección italiana los tres te dan la misma opinión y luego se pelean exacto y luego se pelean claro pero todos están en la misma página todos tienen la misma visión todos reman hacia el mismo lugar exacto acá parece que un club rumás remas en un lado el otro club remas en el otro lado la federación no sabe dónde remar cada quien ve por sus intereses exacto esa es la verdad y ese es el gran problema del gobierno del peruano y por eso es que en este momento estamos en la tabla de Sudamérica así es somos quintos y lo vamos a hacer por los próximos cuatro años ahora vamos a ver la segunda otro fragmento de la entrevista de Paco que nosotros publicamos justamente en la página de Facebook donde él habla acerca de qué pasa con Perú claro exactamente ¿qué pasa con Perú? vamos a escuchar lo que dijo el profesor Herbaz en este fragmento el voleibol peruano hoy no está porque nosotros hayamos perdido el preolímpico ayer o sea eso es lo que más duele porque es lo último que hemos visto pero la realidad del voleibol peruano no es esa o sea la realidad del voleibol peruano como te he dicho antes es que Perú no se clasifica a los juegos desde el 2000 y han pasado cuatro generaciones, cuatro bloques olímpicos donde no se ha conseguido el resultado Perú se clasificó en el mundial en el 2002 y en el 2006 creo que fue 17 no, en el 2002 17 en el 2006 fue 16 y luego no se ha vuelto a clasificar un mundial desde el 2006 la última medalla del Panamericano fue en el 91 es decir que la realidad del voleibol peruano es que estamos lejos ahora mismo de los puestos de cabeza ahora sí volvimos ya sí, ya volvimos sí, sí, lo que pasa es que estamos solos estamos solos bueno, este segmento lo hemos titulado Perú no es potencia exacto Perú no es potencia oh, qué gran noticia pero es que es una noticia para mucha gente que piensa que Perú sigue siendo una potencia mundial claro, nosotros en la última entrevista que tuvimos con Paco hace un siglo hace unos meses nos habló acerca de que él hizo una evaluación de cómo había ido Perú desde el año 88 y es una caída no es una caída así que te tiras del barranco y mueres no, es una caída como la bajada de Marbella sí o sea, justo cuando crees exacto es la bajada de Marbella exactamente tal cual y todas las personas que no han bajado lo saben es una caída que no sabes qué tan larga es hasta que llegas al suelo pero una vez que llegas al suelo te das cuenta uy, caí bien abajo no es una caída que se ha dado de un día para otro pero es una caída que tienen muchísimas personas que son responsables que hay que averiguar de dónde salió pues no somos campeones de nada desde el año 93 el 2012 no vale no vale campeonales menores no valen no vale está bien, genial somos campeones sudamericanos fuimos campeones sudamericanos en el 2012 fuimos cuartos en el mundial de Tailandia y toda esa generación en este momento está jugando las olimpiadas Tijana Boscovic, Shooting, Gabriel Aguimaraes toda esa generación Brian Martínez o sea, toda esa generación está jugando las olimpiadas y nosotros nosotros estamos mirándolo por TV esa es la verdad un saludo para todos los que lo vamos a mirar por TV lamentablemente el tema acá es que hay un momento en el que es como decir si repruebas quinto de secundaria 10 veces y las 10 veces fue en colegios distintos entonces no es el colegio, eres tú o sea, eres tú nosotros hemos tenido desde los mejores entrenadores porque acá han pasado Luca Cristofani ha pasado Luis Omar de Moura o sea, hemos tenido los entrenadores top hasta París no, mentira mentira en la escala del entrenador top de París desde los mejores hasta los regularones los no tan buenos y los criticados en fin ya, digamos que ha pasado lo mejor de Perú también por acá ha pasado de todo hemos tenido todo tipo de entrenadores y sigue fallando y es justamente por eso porque no nos no entendemos hacia dónde vamos ahora, viene lo más difícil si bien es cierto nosotros hemos ido cayendo por la bajada en Marbella que es lo más difícil volver a subir y lo sabrá decir cualquier persona que ha subido eso en bicicleta que duro es subirla escúchame tú no crees que puede terminar pero pero tiene un fin o sea pero hay que empezar hay que empezar a subir hay que dejar de caer ese es el problema ¿sabes qué es lo que pasa? lo que pasa es que estamos en esta caída y estamos queriendo cargar el peso exacto de toda la historia del voleibol peruano estamos queriendo cargar el peso del voleibol peruano cuesta arriba por esa bajada interminable no soltémoslo soltemos todo el peso que tiene el voleibol peruano soltemos todo lo que ha pasado antes soltemos las 12 medallas sudamericanas las 7 medallas panamericanas los infinitos bolivarenos soltémoslo ya y comenzamos a caminar hacia arriba no somos nadie somos Kenia somos peor que Kenia somos peor que Kenia porque Kenia por lo menos le gana a Camerún y va a los Juegos Olímpicos nosotros no hemos podido además que las últimas dos veces que nos metamos a Kenia perdimos es cierto buen refresh no me acordaba de eso saludos a un entrenador que nos está viendo en este momento y saludos a las más de 200 personas que en este momento nos están viendo y escuchando atentamente atentamente así es bueno yo la verdad es que uno pensaría que lo peor que le pudo haber pasado a Perú es no clasificar a los Juegos Olímpicos una vez más pero ya después de que no vamos desde Sidney no fuimos a Atena no fuimos a Beijing no estamos en London no estamos en Río yo creo que no es lo peor simplemente es parte de lo que se viene trabajando claro es un síntoma más de lo que está pasando lo que sucede es que mientras nosotros seguimos cargando el peso cuesta abajo de toda la historia del bolígono peruano Argentina está corriendo exacto Argentina está corriendo la maratón y Colombia está corriendo los 100 metros planos porque están corriendo diferentes carreras pero Argentina está corriendo la maratón y saben qué va a jugar las olimpiadas y le tocó un grupo dificilísimo horrible más adelante lo vamos a mostrar más adelante lo vamos a mostrar que todo el mundo dice como que ay bueno Argentina va a ir a perder todo 3-0 bueno nosotros ponemos todo 3-0 en el preolímpico Argentina va a perder todo 3-0 quizás pero en Tokio pero en Tokio así es vamos a escuchar la tercera parte de esta entrevista que dio el profesor Paco Roas que por fin llega un tema que a mí me encanta la liga si no mejora la liga nacional superior estamos perdiendo el tiempo ten en cuenta que si esto funciona como funciona en la mayor parte del mundo vamos a tener jugadoras que van a estar 6 meses compitiendo en la liga nacional y 6 meses por poner dos fechas que sean claras con el equipo nacional perdón incorporando los tiempos de descanso que necesitan las jugadoras o sea las jugadoras también necesitan descansar tú no puedes tener una jugadora 6 meses en un lado 6 meses en otro sin que descanse nunca pero si esos 6 meses que van a estar en la liga nacional las jugadoras no crecen estás quedándote detrás del resto de los países que si están creciendo que esa es una de las grandes dificultades que la gente no entiende como te comentaba antes volvimos volvimos bueno la liga nacional superior de bolívar algo que los técnicos de la selección de perú siempre han evitado hablar porque es un tema muy controversial porque los clubes todos hacen lo que quieren exacto nosotros lo comentamos el viernes en el programa que hicimos desde somewhere nosotros decíamos nos jactamos o se jacta alguna prensa especializada en decir tenemos la segunda mejor liga del mundo uy si la segunda mejor liga del mundo que tiene 30% en recepción de saque 40% en efectividad con el ataque 33% exacto errores en el servicio o sea un montón y tal cual todo lo que eran las estadísticas de la liga eran las estadísticas de perú en este proolímpico un calco total entonces si nosotros seguimos teniendo una mala liga y nuestras jugadoras son parte de esa liga que estamos esperando que rindan a nivel internacional si su nivel solamente les da para jugar una liga que va de menos a peor claro una cosita rapidita para responderle a Joaco que estaba hablando acerca de la liga colombiana al parecer van a crear una liga colombiana o se está hablando de eso hoy día todos los jugadores colombianos lo hicieron y sería muy bueno porque colombiana necesita una liga de voleibol profesional volviendo al tema de la liga peruana lo que dijo Paco el problema es que todas nuestras jugadoras de selección juegan acá entonces el nivel de nuestra liga es el nivel de nuestra selección y si podemos tener la segunda mejor liga de Sudamérica debatiblemente pero ese es el nivel de nuestra selección pues lo que necesitamos es que nuestras chicas de selección se vayan ¿qué hace Maguilaura acá? hace años que Maguilaura se debe oír ¿qué hace Maguilaura acá? hay jugadoras puntas opuestas que tienen muchísima menos calidad de juego que Maguilaura que están en Europa desde hace años y saben qué es lo que están haciendo están subiendo su nivel Maguilaura acá se estanca ¿por qué? porque va a seguir jugando una y otra y otra vez contra los mismos equipos que todos los años se deterioran más porque antes se traían extranjeras interesantes claro de extranjeras de selección claro se traían extranjeras de selección se traían estadounidenses que te daban la talla o sea se traían a Sable Moffitt se traían a Saria Freeman que dio una que Ashley Benson ahora no ahora estamos de mal en peor de mal en peor estamos jalando no quiero insultar las extranjeras de la liga pero estamos traiendo reciclaje exacto entonces no podemos avanzar como liga si seguimos trayendo extranjeras que no le van a subir el nivel a la peruana y la peruana no quiere salir Colombia no tiene liga como están mencionando hay más de 20 jugadoras colombianas fuera en el extranjero y 8 de ellas ni siquiera juegan en la selección ¿por qué nos exportamos jugadoras que no son de selección? la última jugadora que salió que no era de selección era Kate Meneses ¿saben qué? Kate Meneses fue campeona de la liga chilena la última vez que salió así es y no nos importa que vayan a Chile que vayan a Rumanía que vayan a Chipre que vayan a donde sea bueno siempre que les aseguren que les van a pagar que todo esté bien para ellas con un buen agente el problema es que están tan cómodas acá que la verdad yo no tengo nada en que ellas estén felices con sus familias y todo eso pero lamentablemente acá la liga no tiene el nivel para mantener a las jugadoras que nosotros queremos en selección para tenerlas en el nivel que a nosotros nos gustaría si ellas no se dan cuenta de eso entonces estamos mal porque si tú no te das cuenta que eres un mal profesional ¿cómo puedes mejorar? exacto claro y el otro problema son los clubes que no solton a las jugadoras o sea para un club es más fácil comprar una jugadora eternamente o pagarle o igualarle el dinero que le pagarían en el extranjero para tenerla acá y quedar séptimo quedar sexto dentro de la liga nacional o sea ni siquiera es que campeonen cuando hay muchísimas jugadoras que deberían estar en el extranjero mira si todas las jugadoras que nos mencionaron antes si a todas ellas les hubieses ofrecido un contrato profesional en el extranjero no estarían estudiando en Estados Unidos estarían jugando una liga en el extranjero y regresando a Perú para ser parte de la selección mira Vicky Mayer ¿tú crees que las universidades de Estados Unidos no se han agarrado a piñas por ella? no estoy segura que sí pero ella estudia a distancia estudia nutrición y encima está jugando en el flamengo es que es crack es que es crack es crack es crack entonces esa chica tiene 19 años y ya está y encima de armadora o sea no es que me digas que es Diana Boscovich la mejor opuesta del mundo no armadora con lo difícil que es conseguirle un buen contrato a una armadora ella lo tiene pero no lo tiene porque se quedó cómoda en su lugar chiquito en Santa Fe no ella se la buscó esa es la verdad claro acá me mencionan varios como que Zenaida no deja salir a jugadora que faltan representantes deportivos y pues sí no les falta razón no les falta razón pero ¿saben quién tiene un buen representante deportivo? las universidades de Estados Unidos ¿por qué creen que todas las personas están ahí? se necesitan representantes deportivos que le digan a la jugadora oye hijita vete y se necesita que la jugadora también quiera salir exacto tenga ganas vamos a hablar de ese tema más después más tarde pero Carla Ruedas pierde un contrato internacional y consigue otro consigue otro en Rumanía exactamente después le contamos qué club se va a ir porque nos falta un video de parte que es también habla de la Liga y habla acerca de otras cosas más interesantes este es el video un poquito más largo así que vamos a escucharlo pero entiende como te comentaba antes que yo tenga nueve jugadoras en la Liga Nacional y que Colombia tenga nueve jugadoras jugando en Europa no es lo mismo no es lo mismo porque en Europa las jugadoras crecen porque no les queda más remedio la Liga Nacional no tiene por qué crecer porque la mayor parte de los partidos para las jugadoras que son de las mejores son fáciles no les requiere de un exceso extra y eso también hay que valorarlo si conseguimos que las jugadoras salgan al extranjero mi propuesta sería incorporar tres extranjeras a la Liga Nacional con tres extranjeras en la Liga Nacional podríamos aumentar el nivel de la competición y las jugadoras que son buenas peruanas también jugarían porque hoy día hay muchas jugadoras que están en la Liga peruana que realmente no son el objetivo para el alto rendimiento están compitiendo pero no son el objetivo podría aumentar ese nivel cuando tengamos suficiente número de jugadoras peruanas que están a buen nivel volvemos a reducir el número de extranjeros y continuamos trabajando con las que quedan aquí y mandamos más jugadoras al extranjero y ahí sí se puede mantener un ritmo sin problema de seis meses de Ligas entre comillas nacionales o extranjeras y seis meses de periodo de selección si no al final nos vamos quedando cada vez más atrás no es que vayamos recortando el camino es que nos vamos quedando más atrás porque Perú además tiene otros problemas que es como te he comentado antes hay muchos clubes que quisieran trabajar más y no pueden porque no hay instalaciones entonces ¿cómo crees de las jugadoras? listo bien volvemos con audio volvemos con audio Paco Herbaz en la misma línea que muchas de las personas que vemos del volleyball tres extranjeras y habló ¿por qué? porque en este momento la Liga Nacional se ha llenado tanto de jugadoras que han jugado entre ellas durante tanto tiempo que simplemente no avanzan ya tocaron techo hace rato es como Ángela Ángela hace dos años tres años que ya había tocado techo en la Liga Peruana y sin embargo seguía acá seguía acá ¿por qué? porque había un contrato que la tenía que cuando habló incluso del contrato después tuvo que salir de retractarse así que supongo que también era parte del contrato no hablar del contrato entonces tuvo que salir exacto tuvo que salir a retractarse después pero lamentablemente sí pues pero esos son casos puntuales los que hablamos de Ángela hay otros casos de jugadoras que o simplemente no quieren Carlos Ortiz estuvo un tiempo jugando en Israel claro y luego ya no volvió a irse porque empezó ella también una vida como madre y es más difícil eso estaba viendo porque también nos comentaron por ahí que se iba que debería salir Daniel O'Bribe pues sí también debería salir pero para ella es un poco más complicado porque ya tienen su rol de madres y por ahí hay varias personas que están comentando como que se debería ir a la Liga de Bolivia se debería ir a la Liga de Nigeria se debería ir a la Liga de Camerún pues yo creo que sí que se vaya ¿a la Liga de Nigeria? no sé a cualquier Liga pero tiene Liga Nigeria bueno no bueno tampoco tanto te puedo mencionar a todos los jugadores de Nigeria no dudo no dudo que la voy a saber pero ya sí ¿por qué no? si hay ligas que no son tan competitivas como la peruana digamos la Liga Boliviana y una jugadora se quiere ir a jugar la Liga Boliviana y ser la estrella de esa Liga Boliviana pues que se vaya exacto va a ser la estrella va a ser la MVP va a regresar con la corona y ¿sabes qué? va a regresar con el aprendizaje de haber sido la jugadora la que le arman todo hasta salir a la Liga Boliviana te ayuda porque vas a ser la extranjera del equipo ¿sabes cuál es el problema? jugadoras que ya están llegando a 23, 24, 25 años y han estado en un club toda su vida ese es el problema ese es el problema porque al final no podemos desarrollar la Liga tampoco crece Turquía no siempre tuvo esta Super Liga no siempre tuvo esta Liga de Super Nivel con 4 equipos que son durísimos antes eran solamente 2 equipos durísimos ahora ya son 4 hasta 5 podemos mencionar equipos que te hacen la pelea no siempre fue así la Liga Turca es un proyecto que fue creciendo año tras año pero fue creciendo acá la Liga ha ido digamos como el cangrejo hacia atrás y encima cada vez hay menos dinero de premio para los clubes entonces ese también es un problema los clubes acá no tienen nada porque tampoco se han preocupado en tenerlo no tienen cancha recién cuando se acabó el CAR recién ahí se preocuparon de buscar su cancha pero antes eran felices entrenando a costas de la federación y esa es la verdad y lo dije muchas veces lo critiqué muchísimas veces y de repente por eso caigo mal pero no me importa ¿entiendes? no me importa hay que exigirle a los clubes tener todo lo reglamentario como clubes es un problema del país también que no hay infraestructura es cierto pero ¿sabes qué? hay que intentar agenciarnosla hay que empezar a contratar a gente más preparada para poder abrir las puertas a los sponsors y traer gente al voleibol porque yo estoy segura que en este país si hay gente con ganas de invertir si hay empresas que les gustaría invertir lo que falta es que toquemos más puertas con gente preparada para tocar puertas no que vaya el dirigente a tocarle la puerta a una empresa porque a veces los dirigentes acá son impresentables claro o sea aquí se tiene que hacer una restructuración masiva de todo lo que es un voleibol peruano iniciando por la federación peruana de voleibol porque y lo estábamos hablando antes de no tenemos team manager ¿cómo podemos ser un equipo si no tenemos un team manager alguien que maneje el equipo ¿saben quién es el team manager? pero la federación se hace en yankenpo en las reuniones de dirigencia para saber a quién le toca ir a qué lado como que yo quiero ir a Colombia yo quiero ir a Ecuador yo quiero ir a Venezuela nos toca a Turquía yo quiero a Turquía y a esa persona le toca y esa persona llega mal preparada y esto lo sabemos porque no es la primera vez que la federación pasa roche en una entrevista preliminar en esta entrevista preliminar casi pasan roches pero yo te diría ¿dónde estaba el team manager? o sea no es que le voy a echar la culpa pero el robo que hubo en los camerinos ¿dónde estaba el team manager de Perú? no digo que el team manager de Perú tenga que estar cuidando a los camerinos pero obviamente tú ves que no hay nadie y lo mínimo que vas es preguntas ¿no hay nadie cuidando a los camerinos? no va a haber nadie cuidando porque las chicas han dejado sus cosas o sea las chicas han dejado sus cosas te tienes que preocupar hasta por esas cosas ¿sabes qué? lo voy a decir abruptamente hasta si le falta una toalla higiénica te tienes que preocupar porque para eso estás para que ella no tenga que ir al frente a comprarla no, para eso estás tú para que vayas eres el nano eres el nano no el dirigente en lustrado y en traje no, eres el nano de ellas tal cual claro y esto se puede responder de una simple manera los dirigentes tienen el handbook de la federación tienen el handbook de los torneos internacionales también lo estábamos conversando antes tienen todos los datos que necesitan todas las armas que necesitan para salir a un torneo a representar a su país como dirigentes porque hay que ser buen dirigente también tienes que tener todos tus papeles en la que tienes que hacer todas estas cosas tú en el momento en el que entraste en la entrevista preliminar te debieron decir todas las especificaciones acerca de la cancha y ahí tú debiste ser jodido debiste molestar a todos debiste pensar oye va a haber esto va a haber seguridad va a haber camerinos dónde vamos a los camerinos a qué hora llegamos a qué hora salimos vamos a tener bus todo eso y tú hacer una nota mental y qué es loco bueno anotarlo todo lo que podría salir mal y pensar en eso no puede ser ya no le vamos a culpar no no lo culpo definitivamente no lo culpo fue un incidente que tiene más culpa y recae en la la organización exacto pero realmente yo no creo que los camerinos hayan estado solos solamente ese día yo creo que han estado solos más días y obviamente alguien ya se había dado cuenta de eso y fue cómo no reclamaste eso tú sabes muy bien cuando haces eventos acá en Perú acá en Perú siempre hay una persona en la puerta del camerino una señora que no te deja pasar de ninguna manera de ninguna manera entonces tú sabiendo eso porque tú lo haces cómo no te preocupas de que no haya alguien en el camerino de la chica y más si están dejando sus cosas claro y no solo eso sino que estás dejando las cosas de la federación exacto tienes un problema de dinero y expones a tu federación a perder aparatos que cuestan miles de dólares exacto no tiene lógica no tiene lógica acá me preguntan qué pasaría si la liga desapareciera las chicas se verían obligadas a salir mira acá pueden pasar dos cosas o se van las chicas al extranjero o se hunde más el vole porque de verdad la liga tener una liga como la que nosotros tenemos en organización debería ser la consolidación de nuestro voleibol y en un tiempo ese era el proyecto fortalecer tanto la liga peruana que después las jugadoras ya no tengan que emigrar sino que puedan estar en sus casas que es lo que hace Turquía Turquía tiene una buena liga Rusia tiene una buena liga también que las mantiene a nivel Italia tiene una muy buena liga entonces no era una idea descabellada el problema es que estuvo mal ejecutada ese es el gran problema claro o sea la idea de la liga nacional era buena hasta que dejó de serlo porque las jugadoras se sintieron cómodos reventaste el mercado o sea llegaron los grandes auspiciadores a ofrecerles millones bueno miles de soles a las jugadoras para que jugaran voleibol aquí en el Perú funcionó trajiste a muchas jugadoras de vuelta repartiste a Milagros Mois por ejemplo la liga se vio más vistosa el problema es que tres o cuatro años después dejaron de invertir la misma cantidad de dinero porque simplemente ves a la misma jugadora jugar una y otra y otra vez y las jugadoras ya se acostumbraron a ganar ese precio exacto entonces dejó de ser algo importante para ellas y simplemente se convirtió como que en una forma de ganar dinero extra exacto no puede ser eso no hubo un proyecto para hacer que esa liga siga creciendo simplemente se llegó un tope y ya cuando tuvieron todo eso no supieron qué hacer o pensaron que conseguir haciendo lo mismo era suficiente y les cuento una cosa cada año es un nuevo reto es un reto mayor y no solamente a nivel personal de los equipos los clubes se han tenido que preocupar de esto y los clubes no se pueden lavar las manos tampoco sobre este fracaso y echarle toda la culpa a Paco y echarle toda la culpa a Migi que está gorda o echarle toda la culpa a Yamara que falló el sake o echarle toda la culpa a quien sea ellos también son parte responsable con sus accionarios como clubes y con su silencio cómplice claro eso es completamente cierto bueno ese es el análisis de lo que ha dicho Paco de Raza me revisa con nuestros colegas de conexión deportiva habló fuerte habló claro y habló de cosas que no se hablan exacto la federación peruana de voleibol en este momento lo que debería de hacer es plantear todo desde cero estamos en cero estamos en nada estamos a nivel de Chile estamos peleando por el quinto lugar con Chile Uruguay y Bolivia y Paraguay se acabó comencemos desde ahí soltemos todo y comencemos a caminar hacia arriba pues porque tenemos el talento para hacerlo lo que pasa es que no tenemos las ganas y el compromiso de comprometernos a hacerlo yo creo y a mí algo que me sorprendió y ya con eso creo que damos pase a todo lo que va a ser el tema de hablar de un poco de voleibol internacional que fue buenísimo Carolina Costa Grande yo estuve viendo los partidos por la transmisión de la TV Argentina y Carolina Costa Grande comentaba y cuando tú seguías el hilo de sus comentarios te dabas cuenta que la tipa estaba no podía creer lo que estaba jugando Perú pero lo mal que estaba jugando Perú o sea no podía creer que Perú había caído tan bajo porque ella lo dijo muchas veces en mis tiempos todo era contra Perú o sea para clasificar algo tenías que ganarle a Perú tenías que ganarle a Perú y lo tomaban como una misión imposible casi porque era muy difícil ganarle a Perú y ahora ella miraba con asombro ¿no? como prácticamente todos los equipos se paseaban con Perú entonces eso eso a mí personalmente me dolió pero no me dolió que el equipo quedara afuera porque eso pudo haber pasado me dolió el hecho de que hace años que se han ido haciendo las cosas mal para llegar a este punto o sea no es no es Paco pude ponerse no me gusta Paco no me gusta que no les grite no me gusta que les hable suavecito no me gusta su tabla no me gusta su cara por último ya ok eso es respetable pero no pueden echarle la culpa a cuerpo técnico a la jugadora de este fracaso porque es simplemente algo que se veía venir claro eso es lo que viene pasando desde hace ya 20 años bueno vamos a ser específicos desde hace 16 años que viene pasando eso porque después del ciclo olímpico de Sidney que nos desafiliaron de la federación que tuvimos que volver nunca regresamos solamente seguimos cayendo decimos cayendo decimos cayendo porque no se nota porque todavía teníamos jugadoras antiguas todavía teníamos jugadoras que podían mantenerse dentro del ciclo las jugadoras que habían entrenado con Mambo Park en esa época y eran juveniles todavía nos mantenían pero ahora ya no ahora tenemos un equipo total completamente formado por el nuevo Perú el nuevo Perú sin vigencia el nuevo Perú sin entrenadores y ahora se ven los resultados pues Perú no es nada no es nada antes de pasar al tema de los preolímpicos los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales sobre la net en Instagram en Twitter y también en Facebook donde nos están viendo porque es obvio que nos siguen por favor no así que ya saben síganos para estar conectados con todo lo que es del voleibol y vamos a pasar a los preolímpicos continentales pero vamos a leer algunos comentarios que bueno me diría gente habla mucho de los preolímpicos perdón de los dirigentes es cierto nos faltan dirigentes lo venimos diciendo hace muchos años nos faltan dirigentes que quieran realmente no digo que estos no quieran trabajar por el voleibol pero nos falta gente más capacitada esa es la verdad sí o sea en realidad y eso sí lo voy a decir ser dirigente no debe ser tan fácil debería haber algún mínimo de requisitos y no estoy diciendo eso pero no estoy diciendo como que todos estén mal pero debería haber algún mínimo de requisitos de conocimiento de voleibol y conocimientos de cultura general que deberías de tener para ser dirigente para ser dirigente conocimiento mínimo yo les tomaría un examen mira algo tan simple no puedes ser dirigente si no sabes inglés primera claro lo primero claro porque te vas a por lo menos algo básico o sea tienes que saber comunicarte porque tú no puedes llegar a un torneo internacional que vas a tener que saber inglés y no hablan inglés a los órbitros no les dejan ser internacionales si no saben inglés ¿por qué los dirigentes pueden salir sin saber inglés? tremendo en ese momento no hay ningún dirigente de la federación prena de voleibol que hable inglés fluido ¿cómo haces para comunicarte en el extranjero? yo no lo entiendo supongo que se habrá comunicado gracias a Paco exacto entonces el entrenador tiene que ser dirigente también y no estamos justificando a Paco solamente que Paco está hablando de cosas que no se hablaban nunca nunca se había hablado de televisión nunca un entrenador salió a decir eso claro en realidad tampoco se habla en televisión porque no nos están preguntando eso le están preguntando ¿por qué Ángela puede opuesta? seguro bueno nosotros sabemos por qué Ángela puede opuesta y el problema con la gente que está diciendo que Ángela no debe opuesta es que no tenía la experiencia para hacerlo pues cuando tú juegas mucho una posición comienzas a tener recursos dentro de esa posición eso es lo que le pasó a Ángela a veces tenía abuelos que no sabía cómo solucionar no porque para mala sino porque no tiene el príncipe ahora Ángela es punta no pero Ángela jugando de punta en Turquía lo ha hecho muy bien sí porque tiene una buena opuesta en ese equipo ese equipo tiene una buena opuesta que le quita mucha responsabilidad en el ataque y tiene una punta que recibe muchísimo que le quita responsabilidad en la recepción Perú tiene una buena opuesta como para quitarle responsabilidad a Ángela no tiene una punta que reciba extraordinariamente como la tiene Turquía no entonces no era tampoco una solución tenerla de punta ya la habíamos probado de punta y la verdad es que no había servido la pasaron a dos como un experimento porque la verdad es que con Ángela por cuatro por dos por centro del libro de armar el resultado iba a ser el mismo claro no nos engañemos a ver duele perder con Venezuela pero ¿saben qué? han pasado ya cuatro días desde que se partió con Venezuela y el sol salió sí o sea los días seguían pasando los días siguen pasando en menos de 200 días vamos a poder ver Tokio o sea todo va todo va a seguir tranquilos el mundo no se acaba el problema es que seguimos cayendo hay que detener la caída y comenzar a subir y a todas las personas que se crean cuentas falsas para exaltar a las jugadoras ya bueno gente faltan solamente 192 días para la inauguración de Tokio 2020 y la FIBB lo sabe por eso hizo los preolímpicos continentales ya de una vez vamos a saber quiénes son sí vamos a saber quiénes son los clasificados y qué es lo que nos dejó los preolímpicos continentales porque nos dejaron muchísimas cosas nos dejaron estrellas y estrellados así es Perú así es bueno primero por Norseca en femenino clasificaron dominicana en Sudamérica argentina en Europa clasificó Turquía en Asia Corea del Sur en África el equipo favorito de Tony Kenia no mi equipo favorito es tu equipo favorito no sabía a mí me dolió cuando a mí me dolió cuando me hizo otro último punto pero bueno el masculino clasificó 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 Canadá por Norseca Venezuela por Sudamérica Francia por Europa en Tunisia Túnez Túnez por África y en Asia Irán tu equipo favorito de los que estaban sobreolímpicos sí creo que sí bueno estuvo en lo que respecta femenino lo de dominicana para mí no fue sorpresa empezó muy mal con México empezó muy mal pero dominicana siempre empieza así siempre friega es que dominicana es uno de esos equipos que está preparado para jugar 5-6 contra cualquiera contra Chile o sea nunca sabes nunca sabes qué va a pasar pero dominicana está en un nivel muchísimo más alto pues o sea es otro nivel claro en Norseca la diferencia está un poco más marcada claro o sea digamos está por encima Puerto Rico México y Canadá que recién se está metiendo a la Liga de Naciones pero dominicana ya le hace partido Brasil ya le hace partido China ya le hace partido le gana a Corea le puede ganar a Tailandia que fue el le ha ganado a Japón le ha ganado a Japón exacto le ganó a Italia también en el Mundial en el 2014 con un equipo parecido Alemania Alemania o sea ya es un equipo que ya está en otro level y tenía esclarecita Canadá por su lado en el masculino se salvó de Cuba oye qué bestia iban perdiendo 2-0 para todos los que vimos ese partido en vivo la verdad yo estaba así yo estaba que ya no podía con mi alma o sea yo estaba porque a mí me gusta mucho el equipo masculino de Canadá o sea por un lado tenías a Roslandi y Simon que uno decía que me da mucha risa como lo pronunciaba la narradora así del Canadá de la serie Roslandi Simon Roslandi Roslandi sí porque yo estaba diciendo pero no se llama Roslandi y decía yo no se llama Roslandi pero bueno un partidazo la verdad lo de Canadá incluso Gordon Perrin terminó en la banca el hermano hacer el recambio y bueno clasificado en los Juegos Olímpicos de hace me parece que es un logro que Cuba lo deja fuera claro así que un poco se pone una revancha el equipo de Canadá y lo de Cuba es dramático porque ya va quedando fuera de masculino de femenino digamos que es el primer preolímpico que se juega en los Juegos en Cuba en términos eso de cocilla es bastante grave vamos a salir rápidamente del tema de África clasificó Kenia en Camerún clasificó Túnez en Egipto así es clasificó Kenia en Camerún y Túnez en Egipto y en Sudamérica bueno lo de Argentina con una Lina Rodríguez qué bestia un animal claro o sea para todas las personas que decían hace mucho tiempo se comparaba a Ángela le iba con Lina porque era de la misma categoría y decían bueno pero Ángela le ataca más fuerte ya no ya no no creo que más fuerte pero por ahí están yo creo que más fuerte porque a noqueo digo a Coneo a Coneo la noqueó o sea pero fue demasiado o sea la dejó esa chica ya para mí no debió entrar porque entró con una cara de que no sabía pero ya ni que estaba jugando o sea tremendo si Tony no me hagas el micrófono por favor si por favor díganme que se me escuche y en el momento en que se me escuche porque si no voy a hablar alto y se voy a escuchar a través de la transmisión de eso quiero entender no se me escucha a mí o no se nos escucha a los dos yo creo que se nos tendría que estar escuchando a los dos ya ya se me escucha bueno pasamos al preolímpico de Asia en Asia Irán le ganó a China era obvio para mí también pero tenía la esperanza de que Irán no fuera sí ¿por qué? ¿por qué tenía la esperanza? ¿por qué? y yo sé que hay una tercera guerra mundial con Irán pendiente por ahí ¿por qué tenía la esperanza de que no fuera? porque me gustaba China porque China el masculino no ha sido lo que es el femenino nunca pero había crecido bastante igual Irán estaba muy superior sí pero hubiese sido divertido ver a China y además que ahora Irán va a enfrentarse a sus personas favoritas a Polonia en las olimpiadas pero vamos a comentar eso en un ratito y en el lado femenino pues la decepción de todos los grandes fanáticos del voleibol tailandés pues el equipo dorado de Tailandia en su último ciclo olímpico no pudo llegar a las olimpiadas lamentablemente para toda la fanaticada tailandesa que la verdad que estaba muy ilusionada incluso King un partido antes de la semifinal se lesiona un tema abdominal y no puede estar presente en los últimos en el partido de la semifinal y todos pensamos que no iba a jugar contra Tailandia pero King jugó un poco más en camilla casi contra Tailandia bueno también es que King John Kion porque tiene un montón de King claro es King pero bueno sí todos los fanáticos nos vamos a tener que despedir de Plum Jit Trincao Nop Staratown con Will Abana que en Japón Onuma Sitirac ¿cómo puedes acordarte de todo su nombre? porque es el top 5 de Tailandia o sea las hemos seguido durante tanto tiempo ellos son el equipo que pierden y sonríen es bien difícil no encariñarte con un equipo así y bueno ¿qué vamos a hacer? King John Kion y llevó a Corea a otra olimpiada y que bueno para Stefano Lavarini sí me dio gusto que realmente él con un equipo que había recién podido tomar pueda hacer algo más obvio para mí Corea es solo Kima ojo sí y bueno los preolímpicos más interesantes de todos está prendido no no te creo está apagado ya y los preolímpicos más interesantes de todos los preolímpicos de Europa lógicamente el masculino les digo Francia Jordi Alemania un animal que nos gusta todo aquí el tema es que Francia es un equipo que ha cultivado tantos jugadores o sea tienen uno de los mejores armadores del mundo en este momento tienen uno de los mejores líderes del mundo en este momento todos son efectivos incluso en Capet que puede tener sus altos y bajos de las canchas yo pensé que estaba en la cárcel yo pensé que seguía en la cárcel yo también o sea no sé yo cuando dije ¿qué hace este hombre? yo también ¿y sabes por qué? porque no lo vi en el primer partido porque jugó el inimigo no llegaba todavía estaba arreglando recogiendo sus cositas pero bueno qué bueno por Francia qué bueno además que Francia tiene una calidad específica ¿cuál es la calidad específica que a mí me gusta? Tony Uti además que rima con Tony es chiquito pues es 1,80 metros a mí me gusta los armadores que son bajitos como Mati como el Mati como el Mati como Macris como bueno Vicky me hace falta para la categoría pero también como Vicky el tema aquí con el polémico masculino es que se quedan fuera tantas grandes estrellas o sea se queda para Alemania a mí me gusta muchísimo el equipo de Eslovenia desde que los vi jugando el europeo en el que quedaron segundos me gusta muchísimo la gran decepción de todas maneras lo de Serbia es repetitivo cuando más esperas de Serbia más te decepciona si ya es un tema que no se sabe porque si tú ves a todos los jugadores son un equipazo como Vicky Kovácsic Atanasijevich Atanasijevich Podraskanin todos esos jugadores como es posible que no clasifiquen a una olimpiada cuando están juntos es increíble mira Serbia tiene en masculino lo mismo que en femenino así de bueno es su equipo sin embargo no puede digamos lograr cosas importantes con ese equipo masculino y bueno lo de Atanasijevich muchos están diciendo que es la maldición de Basilev pero no que le vamos a decir Basilev al contrario o sea cuántos dirían cuántos hombres dirían no Basilev es la bendición de Atanasijevich que es comentario desagradable es comentario desagradable las cosas públicas Emanuel Velázquez nos dice los medios de Brasil dicen que en la pelpa pago fianza gracias no sabíamos no sabíamos no sabía yo pensé que seguía en cana pero bueno en femenino ¿qué pasó? lo llamas sin creo ok y en femenino clasifica a Turquía después de un espantoso Guidetti Guidetti es horrible pero no sé cómo lo hace es muy bueno pero ¿sabes qué? es Meriem es Mariam porque ya me di cuenta que no es Meriem vos sino es Mariam vos estuve viendo la transmisión por el canal turco y es Mariam vos escúchame extrañamos las telenovelas turcas no podíamos pronunciar estos nombres como si fuera nada pero ahora nos cuesta hasta decir Edarden no si Lucía tenía muy buena siempre ha sido un buen equipo tenía un muy buen equipo ahora la respuesta es que se había desesperado de Turquía porque perdieron el primer partido pero yo le había puesto la cruz después de perder con Alemania yo también yo yo ese día no rendí por cobarde yo me decía que ella va a campeonar pero lo vi perder y me quedé cayendo Alemania fue el equipo que sorprendió porque yo no pensaba que Alemania estaba en su nivel y acá me pone Wanda me pone no perdón Wanda me pone que tengo problemas de audio y Christian Delgado me pone medio penalista sí Harton creo que es a mí a ver ya Alemania es un equipo que se ha ido creando de manera bonita y sin hacer mucho ruido porque después de que se le fue Kosuk después de que se le fue Christian Furs uno como que no veía una Alemania tan cohesionado todo el mundo decía que ya no pasaba nada pero de la nada bueno no de la nada trabajando Lisman Gerdin Hanke ya fue un equipo que ya va a dar pelea yo creo que Alemania está de su vida sí este es un equipo un nuevo equipo que ellos tienen desde que prácticamente inició la Alemania porque ahí es donde ha empezado a aparecer Lisman Hanke toda esa gente entonces yo creo que la verdad Alemania puede seguir creciendo más allá de si nos centramos solamente en lo que ha pasado con Alemania estamos siendo un poco injustos porque Polonia quedó fuera haciendo un equipazo claro yo creí que la final iba a ser Polonia-Alemania sí y una cosa que hay que destacar bastante de estas Olimpiadas estas Olimpiadas se van a perder a muchísimas jugadoras que merecerían estar en una Olimpiada no va a tener a Giovanna Boloch no va a tener a dos de los mejores que no va a tener no va a tener a Notzara Tomcom y no va a tener a Giovanna Boloch sí no y también se está quedando fuera el esquema de Holanda claro que me encanta Holanda Holanda se está quedando fuera la verdad que un montón de gente Brit Hedworth ¿cómo se la bajó por Bélgica? o sea me daba pena Bélgica solo por Brit sí no la que la conocemos acá tan linda tan agarrida tan Brit tan Brit exacto pero bueno Bélgica tiene problemas que van más allá de lo que Bélgica puede solucionar y es un tema de dirigente porque los problemas de dirigente le afectan a todos solamente que en Perú es grave es grave así es pero bueno sí el Perúlímpico más que alegrarnos por Canadá perdón por Turquía porque si nos alegramos realmente Nasa y Demir creo que Tony no no se alegra no 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 yo sí me alegro por Nasa y Demir lo que pasa es que en realidad no me pongo a agarrar el micrófono para que la gente no siga diciendo que escucho que escucho un marciano lo siento es parte de soy humano no soy un trípode bueno habíamos quedado en que íbamos a hablar de la liga pero no vamos a tener tiempo sí no nos va a alcanzar el tiempo el jueves vamos a hacer programa sí el jueves vamos a hacer programa a las 7 de la noche jueves a las 7 de la noche así es en vivo por Sobre la Net para hablar de todo lo que va a ser la liga y la liga intermedia pero antes también les queremos mostrar realmente algo muy importante que preparamos con Tony hoy y es nuestros equipos ideales claro ahí van a salir en pantalla los equipos ideales masculinos los armamos sin hablarnos ah sí tal cual los hizo Ever a que le mandamos un saludo y bueno les contamos yo les conto un poco sí no no tenemos que justificar elecciones exacto tenemos que justificar por qué hemos elegido exactamente a ese equipo ideal en esta después lo vamos a subir a las redes para que todos ustedes comenten cuál ha sido para cada uno su equipo ideal pero bueno yo les cuento a ver mi equipo ideal en masculino ha sido de armador no te pongo otro que no sea TJ Sanders la verdad es que sí te lo pongo cruzado junto con Ryan Patrick y Alemania mis puntas son Stephen Marr y Erwin Engapet por supuesto porque ya salió de prisión y mis centrales son Arthur Swar no sé cómo pronunciarlo pero me encantó este central de Canadá que recién lo vi ahora en el Prolímpico me encantó y por supuesto Simon claro yo a ver de armador puse a seis iranga sí lo siento es complicado decir su nombre Maruf Maruf sí el tema con seis Maruf es que él para mí es por favor no me griten es un Luciano de Checo en Irán es un jugador que siempre anda pensando cómo armar una bola ridícula pero que nadie entienda yo también concuerdo de que uno de los mejores puntas es Stephen Marr que en realidad voy a dejar franco no lo tenía muy registrado en mi cerebro no lo tenía muy registrado en mi cerebro hasta este torneo pero qué bestia que pega el otro jugador de punta es Clemens Zubich de Slovenia yo soy muy fanático del equipo de Slovenia y quería poner un jugador que se destacara específicamente por los fundamentos de recepción y defensa porque eso es lo que estoy promocionando ahora en el centro Mohamed Mousavi de Irán uno de los centrales superestrella que era innegable lo que podría ser Nicolas Legoff que también jugó muy bien por Francia que todo el equipo de Francia creo que está ahí si juntamos a los dos y yo que he puesto a todo el equipo de Canadá porque así soy y Jean-Patri que es el otro en el que concordamos que sí fue el opuesto que llevó a Francia a la victoria para mí el libro fue Jenny Aner que bendicó para mí fue Blair Brandt de Canadá me encanta pero de todas maneras estamos creo que lo que concordamos es que lo mejor de los proolímpicos ha sido Francia y Canadá bueno yo Irán porque porque te gusta Irán acepta yo también me gusta el juego de Irán lo que sucede es que tengo problemas más allá de lo que Irán va a poder resolver bueno y este es nuestro equipo ideal en femenino yo te pongo a Lina Rodríguez en la punta junto con Kim Jong-kun de armadora el hijo a Vicky Mayer cruzada con Mariam Boss que ya aprendí a pronunciarlo así que no dejo de pronunciarlo y mis centrales son Bianca Farriol y Eda Erden con mi libro que es Brenda Castillo porque creo que no hubo otra mira hemos concordado más en esto que en el otro yo también puse a Vicky Mayer de armadora porque es la que más sorprendió había había Joana Boulos había Noctara Tomcom pero Vicky Mayer es la que mejor jugó para su equipo el Ina Rodríguez y Kim Jong-kun también coordinamos las puntas Kim porque es Kim el Ina y eso quiero que se note porque el Ina muy además de atacar fue la mejor defensora de Argentina todo nos defendía no había bola que no defendía de apuesta yo puse el Ipman que también me dolió en central también jugábamos con Eda Erden pero yo puse Agnieszka Cakolewska porque me gusta cómo juega en Polonia yo la quería poner también pero dije no voy a guiarme por los que clasificaron entonces solamente por eso me quedé con Farriol pero en realidad me hubiera gustado poner a Cakolewska también claro pero y luego bueno la libro Brenda Castillo que para mí fue una decisión así de simple en el partido con Puerto Rico Audrey Cruz pega una bola sin bloque contra Brenda Castillo y Brenda Castillo con una sola mano de puño le da el armado perfecto le da la bola perfecta a mi Berca y en ese momento dije como que no no se puede hacer nada no se puede hacer nada exacto no 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 pégale en la cara igual encima arma encima arma no se puede hacer mal si no Brenda Castillo que bueno que estés volviendo a los mil quedas porque le haces mucho bien con los mil quedas así es bueno acá Humberto Leca le mando un saludo a él y a todo real me dice lo de Maier fue brutal su rapidez su presión e incluso sus mates es cierto no lo de Maier Maier es una crack claro además que es zurda pues le ayuda muchísimo no es crack y Juancito Zurdo nos dice y ninguna peruana yo soy partidario de poner peruanas en equipos federales contra el merés pero por ahora creo que vamos a exonerarlo si no es que en Perú si hablamos de números ¿qué jugó? ¿qué hizo? ¿atacó? no ¿bloqueó? no ¿tervió? Paco dijo que sacaron bien bueno yo discrepo yo lo único que vi es que no fallaron en el saque sacaron mejor sacaron un poco mejor claro pero ajá bueno y peruanos en el Perú no hablamos de Perú en el Prolímpico claro el masculino el jueves pues el jueves vamos a hablar de Perú en el Perú o elímpico masculino solamente vamos a decir algo súper rápido porque nos está viendo el mejor libro es que ya no nada más bien y encima como lo alababan en la tele chilena es un muy buen libro lo que pasa yo creo que era su familiar no mentira no porque ya no tiene familia exacto muy impresionados con él con el joven Romay me decepcionó un poquito Hidalgo te soy sincera esperaba un poquito más de él a mí me sorprende lo que ha mencionado Romay pero por eso lo vamos a mostrar el jueves porque ya no votan así es Mauricio Agustinza que nos miraba desde Colombia un saludo para ti y para toda la gente que estuvo conectada con nosotros y todos los amantes del voleibol internacional el miércoles vamos no perdón el jueves vamos a estar hablando más de voleibol internacional y por supuesto de la liga que ya se viene la liga nacional la liga intermedia sí claro les vamos a soltar la tabla de la liga intermedia también para que la tengan en este momento está liderando tu mano y nos preguntan Paula García nos pone ¿quién fue el mejor técnico del Proolímpico? no lo digamos lo vamos a decir en las redes sociales así que síganos sobre la net bueno gente nos vamos recuérdense que el jueves vamos a salir a las 7 de la noche así que ya nos reencontramos a través de la señal de sobre la net di chau Tony chau chau chau